El 70% de la superficie del planeta es agua. Este elemento, vital para la vida, se distribuye entre los océanos, lagos, ríos o congelados los glaciares. Sin embargo, el agua también se oculta bajo tierra en los acuíferos o acumulaciones de aguas subterráneas que cuando afloran en la superficie lo hacen en forma de fuentes y manantiales. La Unión Europea considera el agua subterránea un recurso estratégico, ya que el 55% de la demanda doméstica del continente se satisface con este tipo de recursos. Según la FAO, casi el 40% de la superficie regada a nivel mundial depende de las aguas subterráneas. El uso excesivo de agua subterránea y la intensificación en los usos del territorio, como actividades intensivas en ganadería y agricultura, ha llevado a un descenso generalizado de las reservas y una pérdida de calidad del agua, provocando el agotamiento y degradación de los acuíferos, fuentes y manantiales. Las fuentes han sido históricamente un elemento natural que ha condicionado el establecimiento de las poblaciones humanas, dada su importancia para la vida y el desarrollo. Sin embargo, los manantiales y fuentes proporcionan importantes servicios a los ecosistemas, es decir, beneficios directos e indirectos para los seres humanos. Entre otros, dar soporte como hábitat de numerosas especies, aprovisionar de agua dulce, aumentar la fertilidad del suelo, contribuir a la identidad cultural, a la educación ambiental y dotar de valores estéticos y recreativos a las zonas ribereñas. A medida que crecen las áreas urbanas, se intensifican los usos del suelo y sufrimos los efectos del cambio climático. Mantener la salud de los manantiales y fuentes de agua resultará cada vez más importante para garantizar el suministro de agua potable y el futuro de nuestros pueblos y las personas que los habitan. Hasta hace no mucho tiempo, la principal amenaza de los manantiales era la excesiva presión ganadera, que genera un exceso de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, produciendo una proliferación descontrolada de algas que afectan a la calidad del agua. En cambio, en nuestros días, a este factor de amenaza se han añadido nuevos riesgos. La canalización de las aguas, que limita la posibilidad de desarrollo de la vegetación hidrofítica, es decir, aquella que soporta la inundación. La sobreexplotación de los acuíferos, que merma o agota los caudales urgentes e impide el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados. La acumulación de residuos sólidos, que altera la calidad del agua y del suelo. La presencia de elixiviados agrícolas, que contienen abonos que eutrofizan las aguas y compuestos perjudiciales para la fauna y la flora. El establecimiento de especies exóticas invasoras, que, ayudadas por las alteraciones de estos hábitats, modifican también de manera significativa tanto la estructura como la función de estos ecosistemas. Además de lo que sucede en superficie, actualmente la disminución de lluvias, el aumento de temperatura, la sobreexplotación de las aguas subterráneas y la intensificación de las actividades humanas, están reduciendo la calidad y cantidad del agua subterránea de la que dependen las fuentes y manantiales. La pérdida de calidad del agua subterránea tiene además difícil solución. Mientras que los ríos presentan una gran capacidad de autodepuración, la calidad de las aguas subterráneas es difícilmente recuperable y crece la preocupación social por la contaminación de un recurso tan valioso y cada vez más escaso. El cambio climático y global está reduciendo el caudal de muchas de estas fuentes y manantiales. Como consecuencia, algunas incluso están desapareciendo sin el conocimiento de las administraciones competentes, siendo los habitantes del lugar unos de los pocos conocedores de la ubicación, características e historia asociada a estos cuerpos de agua. Urge, por tanto, incorporar este conocimiento local tradicional al proceso científico y hacer partícipe a la sociedad aragonesa, que en muchos casos no es consciente del enorme patrimonio natural y cultural que suponen estas fuentes. El patrimonio natural de fuentes y manantiales de Aragón constituye un recurso ambiental, socioeconómico y cultural de primer orden. Un ejemplo claro y llamativo son los numerosos manantiales termales que salpican la geografía aragonesa, al menos 27 entre el sistema ibérico y los Pirineos, que reportan beneficios sociales y económicos muy conocidos desde la época romana, por ejemplo, Arama de Aragón o Jaraba. Sin embargo, no todas las fuentes son tan famosas, por lo que necesitamos conocer con mayor detalle y profundidad, poner en valor y conservar y recuperar aquellas que presenten degradación o contaminación. Y este último punto no es Baladí, dado que en el contexto aragonés, 23 de las 66 masas de aguas subterráneas existentes han sido catalogadas como vulnerables a la contaminación por nitratos, afectando al abastecimiento de 130 municipios que engloban en torno al 20% de la población de la comunidad autónoma. Esta tendencia resulta muy preocupante dada la irreversibilidad de este tipo de contaminación, la escasez de recursos hídricos y la intensificación del impacto humano en un contexto de cambio global. Los nitratos no tienen color ni sabor y se encuentran en la naturaleza disueltos en el agua. Su presencia natural en las aguas superficiales o subterráneas es consecuencia del ciclo natural del nitrógeno. Pero una alta concentración de nitratos puede generar efectos nocivos en su consumo. Las altas concentraciones de nitratos en el agua pueden ser producidas tanto por fuentes naturales como humanas, siendo esta última vía la más habitual, especialmente a través de la actividad agrícola, ganadería intensiva y otras industrias relacionadas como mataderos, industrias de fertilizantes, destilerías, fábricas textiles, entre otras. En las zonas donde se practica una agricultura intensiva se utilizan grandes cantidades de abonos químicos a los que se suman los naturales que provienen de los excrementos animales. Estos suelen contener una gran cantidad importante de compuestos nitrogenados, que en proporciones adecuadas mejoran el crecimiento de las plantaciones y aumentan su rendimiento. Sin embargo, cuando estos compuestos se encuentran en cantidades demasiado altas para que sean absorbidos por las plantas, se infiltran a través del suelo y alcanzan más aguas subterráneas, contaminando pozos, acuíferos y, en último lugar, las fuentes, surgencias y manantiales. De manera similar, los excrementos procedentes de animales de granja también aumentan la concentración de nitratos en el suelo, de donde pueden pasar a los acuíferos que hay bajo ellos y a los manantiales que los alimentan. Por tanto, esta contaminación de las aguas subterráneas acaba manifestándose también en la superficie a través de las surgencias y extracciones de aguas subterráneas para abastecimiento. Por estas razones, ayúdanos a conocer el estado actual de fuentes y manantiales en Aragón. ¡Súmate a Fuena Aragón!